Bienvenidos, ciudadanos patriotas. Te invito a que te suscribas para estar al día con cada noticia. ¿Puede la Casa Blanca convertir a Kamala Harris en un activo? Como lo oyen amigos, cuanto más dudan los escépticos de la capacidad del presidente Biden para desempeñarse en un segundo mandato, más dura es la atención sobre Kamala Harris. Los funcionarios de la Casa Blanca son muy conscientes de que el vicepresidente es un lastre y están tratando de cambiar eso, lo que puede ser una batalla cuesta arriba. Cuando escribieron por primera vez sobre las dificultades políticas del vicepresidente a principios de la administración, un funcionario dijo que el racismo y el sexismo eran un factor importante. No puedes descartar eso por completo, ya que todos los BEPS antes que ella han sido hombres blancos. Hace unos días, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klein, le dijo a la presentadora de podcast Scarra Suesho, bueno, creo que el sexismo y el racismo son parte del problema, no hay duda al respecto. Creo que antes no era tan conocida en la política nacional. Se convirtió en vicepresidenta. Y creo que no ha recibido el crédito por todo lo que ha hecho. Pero compañeros, las filtraciones de la Casa Blanca sobre cómo Harris ha sido una decepción ciertamente no han ayudado. Sus números en las encuestas son peores que los de Biden, y él está bajo el agua. Es más, ser el número 2 es una tarea ingrata, como bien sabe Biden. Tampoco la ha ayudado la administración dándole tareas imposibles, como arreglar el desastre en la frontera. También es cierto que Harris puede dar respuestas incoherentes que en realidad no dicen nada, presumiblemente porque le preocupa dar un paso en falso. Esa tendencia a menudo la hace parecer menos que auténtica. Creo que ha mejorado un poco en los últimos meses, especialmente porque la administración la ha puesto al frente del tema de la... A raíz del fallo de Dubs. Axios informa que la alta funcionaria de la Casa Blanca, Anita Dunn, ordenó recientemente a sus equipos políticos que ayuden a programar eventos con Harris que promuevan causas demócratas populares, como el gasto en infraestructura y el derecho a... No hace falta ser un genio para ver que la vicepresidenta seguía apareciendo en el video de reelección de Biden, transmitiendo la imagen de que es una socia cercana. Al mismo tiempo, dice Axios, ha sufrido frecuentes cambios de personal y rara vez se le han confiado asignaciones de alto perfil. Como sabemos ayer, tanto Biden como Harris hablaron en un evento de pequeñas empresas, como era de esperar. MSNBC y CNN lo tomaron en vivo solo cuando el presidente comenzó a hablar sobre el último rescate bancario y el enfrentamiento del techo de la deuda. Otros eventos de esta semana parecen destinados a no generar titulares, Harris organizando un brunch para el presidente de Filipinas y su esposa, y uniéndose a una conversación moderada en el foro de asiáticos americanos, nativos haballanos e isleños del Pacífico de la Casa Blanca. Kamala es también la primera vicepresidenta de ascendencia asiática. No es difícil comprender por qué los medios se enfocan tan intensamente en Harris. No cuando tienes a la candidata presidencial del partido republicano, Nikki Haley, diciendo en Fox, la idea de que lo lograría hasta los 86 años no es algo que creo que sea probable. Amigos eso fue dicho de manera cruda, por decirlo menos, pero, por supuesto, cualquiera que vote por un presidente que ahora tiene 80 años debe considerar la posibilidad de que Harris se dé del cargo. Es por eso que la Casa Blanca quiere asegurarse de que no sea un lastre para la candidatura. Hay una vacante que creo que la vicepresidenta, si puede superar su estilo de ensalada de palabras, podría llenar. Como vemos la relación cada vez más limitada de Biden con los periodistas, la menor cantidad de conferencias de prensa desde Ronald Reagan, una cuarta parte de las entrevistas concedidas por Donald Trump, se ha vuelto tan evidente que ya nadie se molesta en negarlo. El presidente incluso bromeó al respecto en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Sus ayudantes hablan sobre nuevas formas de llegar a los votantes, pero eso equivale a eventos de softball como hacer el Daily Show con un veterano de Obama-Badden. Esto refuerza la noción de que la Casa Blanca está protegiendo a Biden, demasiado preocupada de que pueda tropezar o cometer un error durante tales sesiones. Si Harris pudiera participar en los espectáculos más importantes y recibir comentarios de interés periodístico, eso la haría parecer más una jugadora. Por supuesto, tendría que tener cuidado de no eclipsar al jefe, como hizo Biden al adelantarse a Obama en Meet the Press. Incluso si tales apariciones no ayudaron a Biden, podrían establecer a su compañero de fórmula como alguien que hace más que organizar mesas redondas y almuerzos. ¿Y cuál es tu opinión? También te contamos, patriotas, que un alto funcionario de Biden sugiere que hay demasiados trabajos mientras defiende la agenda climática en un intercambio tenso. Amigos, la secretaria del Interior, Deb Haaland, defendió su decisión de cerrar una mina de minerales críticos en Venezuela, diciendo que ya había muchos trabajos disponibles para los estadounidenses. Los comentarios de Haaland se produjeron en respuesta a una pregunta sobre su decisión este año de prohibir la minería en 225.504 acres cerca de De Luz, Minnesota, del senador Josh Hawley, republicano por Missouri, durante una audiencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado el martes por la tarde. Hawley criticó la decisión y destacó los impactos económicos positivos esperados del proyecto que, según su desarrollador, crearía más de mil puestos de trabajo. Su decisión de sacrificar nuestra seguridad energética a favor de una agenda de cambio climático radical nos está haciendo cada vez más dependientes de China. Y, al mismo tiempo, está bloqueando los permisos para las minas en este país, dijo Haaland. Los trabajos para los trabajadores de cuello azul en esta nación son recursos valiosos. El sustento y el bienestar de las familias estadounidenses son recursos valiosos, continuó el senador. La capacidad de Estados Unidos de tener nuestra propia industria y no depender de China es un recurso valioso. ¿Por qué deberían sacrificarse esas cosas para millones de estadounidenses a favor de su agenda para un cambio climático radical? Haaland luego respondió, señalando la gran cantidad de ofertas de trabajo en todo el país. Senador, sé que hay como 1,9 trabajos para cada estadounidense en el país en este momento. Entonces, sé que hay muchos trabajos, le dijo Haaland a Hawley. Espera un minuto, 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 dijo entonces Hawley. ¿Me estás diciendo que tenemos demasiados trabajos en el país? Bueno, digo que no tenemos suficiente gente, respondió el secretario del interior. Es por eso que estamos teniendo dificultades para encontrar personas que trabajen en nuestro departamento. Según los últimos datos publicados el martes por el departamento de trabajo, Estados Unidos tiene aproximadamente 9,6 millones de puestos vacantes. Las cifras se traducen alrededor de 0,6 personas desempleadas por vacante, mostraron los datos. Hawley criticó duramente los comentarios de Haaland y dijo que comunidades enteras del medio oeste como las que él representa en Nozorre han sido diezmadas como resultado de decisiones que exportaron empleos al extranjero. Dijo que más de 3 millones de esos empleos se han exportado a China. Son trabajadores de cuello azul. Y está sentado aquí diciéndome que tenemos demasiados trabajos en este país. Y dime tú qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para que estés informado con lo último en noticias.